al parecer para daniel noboa lo más importante durante su gestión es el show el show amigos tratar de distraer de llamar la atención de que la gente empiece a hablar de otras cosas que no sea su mal gobierno 10 amigos o sea eso ha sido eso ha sido desde que empezó daniel noboa crea un escándalo que es algo efímero que es algo que realmente a la ciudadanía no le afecta no se le viene ni le va es algo que realmente no tiene importancia pero que llama la atención llama la atención de los medios mientras él hace por atrás su trabajo maquiavélico en el gobierno para subir impuestos para subir los costos de los combustibles para hacer quedar mal al país para no invertir en las necesidades que tiene el país en el sector público o sea y saca un montón de cosas y todos y bueno no todos la mayoría de ellos que bonito no que chévere que está la cosa el nuevo el nuevo show patético de daniel noboa ahora mismo es que se disfrazó de bestia no por ser quiso hacer una escenografía y de la bella y la bestia poniéndola a su esposa la viña como la bella y él como la bestia ellos dicen bueno por lo menos no se equivocó no no se equivocó de disfraz que le cuadra mismo y la bestia así es amigos porque daniel nobo ahora mismo despertó polémica por un disfraz que usó para el escudo incluso no sé si es la mejor forma de celebrar halloween con ese día no 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 sabemos o sea como como fue esa mezcla ahí que quiso que quiso dar noboa que mensaje quiso dar pero causó controversia pero lo hacen a propósito como lo hacen a propósito porque la gente ahora mismo se olvide de hablar del tema que es muy precario para todos que es la energía o sea hablemos de que no voy a ser vistió de la bs de la bella y la bestia que hablemos de eso y olvidémonos de los apagones que estamos viviendo que han causado de paso hasta el momento 2.500 millones de dólares no no te lo van a decir no te van a poner show show ahí para que te distraigas pero bueno hubieron muchas críticas ante eso amigos ciudadanos consideran que el presidente noboa publicó un vídeo en el que aparece disfrazado porque está en campaña y porque atraviesa una crisis de imagen y reputación por la crisis eléctrica la publicación de un vídeo en redes sociales en el que se observa al presidente de la república daniel noboa disfrazado celebrando la festividad estadounidense de halloween junto a su familia generó criterios a favor y en contra de ciudadanos políticos y medios de comunicación se cuestiona que en el vídeo difundido 31 de octubre conmemoración del día del escudo nacional no hiciera alusión a esa fecha y se difunde este contenido en medio de una crisis eléctrica que está destrozando la economía del país porque no sacó algo mejor diciendo mi hermanos el escudo el día de hoy vamos a celebrar que es bien un signo patrio no un emblema patrio no 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 mejor disfracémonos de payasos es como que parecía que se nos está burlando a todos en la cara si no nos consideran que el vídeo es una prueba más de que la comunicación del régimen se basa en la banalización de la política y lo que es peor que refleja una profunda desconexión entre la burbuja de canon de ley y el país real exactamente ahora lo hemos dicho cualquier declaración cualquier acción que salga de andien no va a publicar va a ser muy criticada porque estamos viviendo una situación bastante difícil no va no tiene ahora mismo el derecho de darse el lujo de decir estoy contento estoy feliz nosotros estamos la familia feliz con energía todo lindo todo chévere porque porque el resto de los ecuatorianos vivimos una crisis energética fatal y que está acabando con la economía yo he visto ahí ya no es que él tiene está con su familia tiene el derecho no exactamente todos tenemos el derecho pero no todos lo podemos hacer porque no tenemos los millones que tiene daniel no voy la comunidad de que a él nunca le va a faltar nada y de que por lo menos tendría que preocuparse por dar algún tipo de ayuda él es como que bueno yo celebro como que estoy bien estamos todo bien ustedes allá salados la plebe allá vivan como aguanten como puedan aguantar nosotros acá estamos felices y contentos felices comiendo perdiz si ustedes están pasando mal salados ya más o menos ese es el mensaje que pareciera que te quisiera dar no aquí como ustedes ven en ese en ese tweet de elisa robles es obvio que daniel no voy a ignorar completamente el día del escudo pese a ser un ferviente defensor de los símbolos patrios y por supuesto iba a subir una celebración de halloween celebración de eeuu al menos no se quitó la máscara dice el peor disfraz de daniel no voy a no es el que usó por cual lo insinó el disfraz de presidente dice mauro andino se disfraza de demócrata se disfraza de líder se disfraza de joven político se disfraza de honesto su ejercicio del poder salir un poco más de este comentario si su ejercicio del poder es una comedia permanente es una máscara y una cáscara vacía actuando de mandatario mintiendo y estafando al pueblo ecuatoriano que cualquiera lo indigna amigos a cualquiera lo indigna para alivina esto en su cabeza seguramente le pareció lo máximo de bestia no se espera lo de bestia no se espera nada dice no se espera absolutamente por un momento pensé que hablaban de topic pero eso de los disfraces no sé no digo nada más dicen aquí los comentarios se disfrazó de él mismo porque es una bestia aunque le hubiera ido mejor el disfraz de asnos con el respeto que se merecen dice los asnos no se disfrazó de lo que es una una vez en todo el sentido de la palabra porque que se le había una buena a la vez estamos bueno aquí es un descalificativo de estos cortes de luz bolillas lo que es de cada quien suscribo cada una de sus palabras para no ahora el disfraz de nuevo es pasajera en cambio tú bueno aquí le caen a un digno también muy bien capos bueno aquí hay también obviamente mensajes a favor de nuevo porque hay gente que a pesar de que les quita la energía casi todo el día lo aplaude yo como les he dicho en otros vídeos escuchado de gente que dice a mí así no voy a mede 24 horas sin luz yo igual voy a seguir votando por él ok y si nos hiciste creer por el día del escudo te disfrazas de cóndor o de bruja dice ya dejar de llorar dice también bueno y aquí sucesivamente sucesivamente los mensajes a favor y en contra de no va pero más en contra es es gringo nació ya y dice gobierna para ellos tuvo que disfrazarse de halloween muy bien muy bien amigos y así sucesivamente los mensajes que claramente de protesta contra daniel novoa sobre esta situación pero ustedes qué opinan no se olviden de suscribirse